y quienes están de fiesta son los integrantes del tri por supuesto el vocalista Alex Lora por celebrar cuatro décadas haciendo historia musical en el rock de nuestro país. Y la inseguridad también alcanza a los artistas como fue el caso de la conductora Raquel Vigorra quien fue víctima de un asalto a mano armada. Esto y más en los espectáculos con Patricia Ochoa. Alex Lora y su banda de rock el tri festejarán sus 40 años de historia musical acompañados de grandes artistas como Miguel Ríos, Celso Piña y Molotov. Lora especificó que de estas cuatro décadas hoy es el mejor momento que vive la agrupación debido a que el público le reconoce más y sus seguidores heredan sus canciones a las siguientes generaciones. La conductora cubana Raquel Vigorra, una de las titulares en el programa TV de Noche, fue víctima de un asalto a mano armada en la Ciudad de México cuando dos sujetos la despojaron de su reloj. La figura de la princesa de Asturias Leticia Ortiz, que se exhibe en el Museo de Cera de Madrid, España, tendrá que ser modificada luego de que la alteza española se sometió a una cirugía estética de nariz. Facundo Cabral ha visitado México desde hace 36 años para cantar en lugares como Bellas Artes, el Teatro Metropolitan, el Poliform Siqueiros, pero nunca el escenario del Teatro Blanquita, donde se presenta este viernes y le traerá gratos recuerdos, como la vez que vio a José Alfredo Jiménez sobre el escenario. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Para HCN, Patricia Ochoa. Y le invitamos a que nos visite todos los días de lunes a viernes en el portal internet horacero.com.mx Donde encontrará la noticia más reciente de Reynosa, México y en el mundo de lunes a viernes. Eso es todo en este espacio informativo, yo me despido, mi nombre es Milet Vargas. Yo soy Luis Orlando Sánchez, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue HCN, la verdad sin reservas. Gracias. 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 Ahora en Reynosa. la infraestructura hospitalaria más grande de la región y la más alta tecnología en servicios médicos, así como un equipo de especialistas altamente capacitados, dispuestos a ofrecerle la atención que usted y su familia merecen. Cristus Muguerza Reynosa, ahora más cerca de ti.